París es una de las ciudades más caras del mundo para vivir, considerando la renta de apartamentos como también los gastos del día a día. Sin embargo, ¿será el caso también para el precio de la comunidad de los supermercados? Hola, mi nombre es Bea Turner, si es que no me conocías y vivo en París hace un año y diez meses. En este video les mostraré los precios de algunos productos en el super y también veremos qué es lo que me alcanzo a comprar con 30 euros. Hace un tiempo hice un video acerca de mis gastos mensuales viviendo acá y también hablé específicamente del ítem del supermercado, pero quise hacer un video aparte contándoles más detalles sobre esto. Como también lo mencioné aquella vez, acá existen muchos tipos de supermercados, unos más caros que otros. Dentro de los caros se encuentran Monoprix, Franprix y Carrefour City. Y como precio medio yo diría que es el Augustan. Y el precio más barato de supermercados definitivamente son los que son de origen alemán como Aldi y Lidl. Y para efectos de este video les voy a hablar acerca de los productos del super de Auchan, para que tengan una idea más o menos del precio medio de lo que cuestan las cosas acá en París. Tengo acá en mi celular una lista de cosas que comprar, así que acompáñenme al supermercados y les voy a aprovechar de mostrar. Este es el precio de las peras. Tenemos aquí este tipo de pera, 4,79. Casi todos tienen el mismo precio en verdad. Y aquí tenemos las manzanas. Y tenemos toda esta variedad de manzanas, pero bastante, bastante caras. Pink Lady, que es la típica que también encontramos en Chile o en Sudamérica, cuesta 4 euros el kilo. Este es el plátano que siempre compro, que cuesta 1 euro. Y vienen como 5. Y supuestamente son de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que lo veamos mejor Y, ay, miren mis pantuflas peluas Hermosas Me pasé el presupuesto Literalmente tenía que haber gastado 30 o eso es lo que yo pensaba Pero al final necesité Muchas otras cosas, así que dije No importa, compro todo y después sacamos Lo que hace la diferencia Y vemos que es lo que de acá Me alcanzaría a mí solamente con 30 euros Así que veamos En total, finalmente Para todas estas Cosas, así que acá Hay hartas El total de estas dos bolsas Es de 59.56 euros Tengo la boleta de manera electrónica Acá tengo todo el detalle Así que vamos a ir viendo Qué es lo que cuesta cada cosa Y voy a poner sobre la mesa La suma de los productos Para que den 30 euros Ya, todo lo que ven acá Me costó 30 euros en total Específicamente 29.62 euros Así que veamos cuánto costó Cada ítem Papel higiénico 1.65 euros Las 6 unidades Luego aquí tenemos Una bolsita Con 2 tomates Que me salió 1.21 euros Después tenemos Este juguito Tropicana Que me gusta un montón Que esta botella Me costó 2.25 euros Y viene 1 litro Luego este yogur Que viene 4 yogures individuales De frutilla Estos son light Estos me costaron 2.23 euros El plátano Que les había contado Que este lo compro siempre Cuesta 0.99 euros Este detergente De lavalosas Me costó 1.51 euros Claro que este igual es más barato Porque es de la marca del súper Ahí marca Aucha Lo más caro De esta compra Es el pollo Estos son Solamente 350 gramos Y me costó 6.26 euros Luego está Este pan de molde Que me costó 1.17 euros También El queso rallado Que este también Me costó 1.17 Este cereal Que también es Una de las cosas Más caras 4.77 euros Este es de Kellogg's Y viene bastante Igual Viene 500 gramos Estamos casi terminando Acá están los berries Que son unos frutos congelados Que me encantan Que viene frambuesa Con arándano Y esto viene 450 gramos Casi medio kilo Y esto cuesta 4.18 euros Y para terminar Tenemos Este queso normal Que como pueden ver Soy fan de la marca del súper Que es lo más barato Cuesta 2.23 euros Y vienen 150 gramos U 8 láminas Y bueno Esto es lo que me alcanza Con 30 euros En un supermercado Promedio de París Espero que este video Haya sido súper informativo Para ustedes Y cuéntenme en los comentarios Qué les parecieron los precios En comparación A donde ustedes viven Según mi opinión Y comparado con los precios De Chile Están bastante similares Lo único que sí Que es definitivamente Más caro Es el precio De la fruta De las verduras Del alcohol Y todo lo que sea Carnes El resto está Súper parecido También pueden comentarme Abajito Algo que a ustedes Les gustaría saber Sobre París Para hacerlo después En un próximo video Nos vemos en otra ocasión Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!